Konichiwa, Wadachi Monokusu, Wariwariwa, Konchidu Ya, ahora sí, de nuevo Uff, necesitaba un vaso de jugo ¿De qué estás hablando? Vamos de fiesta ¡Aaah! What the fuck? Recargando Jajajajaja Jodeos cabrones Oh, Islay, fuego Joder Cada vez vienen más Alguien debería decirles que se están pasando No más ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres? Tropas de asalto, cuidado Super Spire No te entiendo Carga, carga, carga Pero qué coño dices Luego me lo dices ¡No, no te cruces! ¿Qué dices? Mira, déjalo odio ¿Qué dices? Mira, déjalo odio Wait, what? No te entiendo Luego me lo dices Retrocede Mierda No te entiendo Luego me lo dices Mierda Nos tienen Mierda Nos tienen inmov... Mierda Nos tienen inmovizados Mierda Nos tienen inmovizados Dan Yo me ocupo de la ametralladora Usa tu escudo para atraer sus disparos ¿Qué haces? Mierda Nos tienen inmovizados Mierda No... Estas están miradas ¿Si esto? Si, hombre Mas de otras personas Nos tienen inmovizados Mierda De otra forma ¡Oh, cállate! ¡Carga! ¡Carga! ¡Hazlo entonces! ¡Oh! ¡Oh, que estuvo juegueo! ¡No me he enterado de nada! ¡Buen trabajo! Supongo. ¡Cuidado vos! ¿Ah? ¡No, son humanos! ¿Quién demonios te dice a ti que lo son? ¿Quién te dice a ti que no? ¡Míralos! ¡Son críos! ¡Buscadores de armas! ¡Y están buscando a sus padres! ¡Son humanos, ¿cierto? ¡Cuidado! ¡Bonitas armas! ¡Por ellas me darían un montón de pasta! ¿Y si me las entregáis? ¡Chaval! ¡Somos dos contra uno! ¡Y estas armas son mucho más potentes que la tuya! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es un niño con pistolas! ¡Dos contra uno! ¡Eh! Sea como sea, no me valo de matar niños ¡Soltadlas! ¡Vamos! ¿Utsuno? ¿Dóos uno? ¡Iyo! ¡Mó! ¡Colesterol, niñi-chan! ¡Oh, gracias, traducción! ¡No están jugando! ¡Como nos descuidemos, nos fríen! ¡Guare, guare, guá! ¡Disparazán! ¿Si los vieran sus padres ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡He dicho que soltéis las armas! ¡Estáis sordos! ¡Cuidado! ¡Tú va! ¿Qué están haciendo? ¡Disparen! ¡Gracias! Parece que seguía con vida Pasa mucho con los cabezalatas He visto muchos buenos soldados morir de esta manera Bueno, querías que soltáramos las armas Está claro que os debemos una He cambiado de idea Bueno Haces pero que muy bien ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo llego ahí? ¡Oh, ese sombra! ¡Esto es demasiado peligroso para vosotros! ¡No nos queda otra! ¡Ay, un rabato! La resistencia paga bien por las armas de los cabezalatas Hay que ganarse la vida, ¿o no? ¿Quién contrató a este actor de voz? Deberías buscarles otra ocupación a estos niños ¡Oh, oh, oh! Cualquiera diría que ya han olvidado cómo reír Esto no es forma de vivir ¿Crees que tenemos otra elección? Mira a tu alrededor, americano ¡American! ¡No hay futuro! ¡Oh! Venga, Dan No podemos hacer nada ¿Dónde está el...? Ahora hay que encontrar a este tipo Inglés ¡Joder! Mira este sitio Como nos ataquen ahora Nos hacen picadillo Aquí no se aburre uno nunca ¿Eh, colega? ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡Pan comido! ¡Joder, tío! Si te quedas aquí lo suficiente Acabas pareciéndote a los niños esos de antes Sin sueños ni esperanzas Sí, muy triste ¿Cómo hemos llegado a este punto? No lo sé, dímelo tú ¿Qué? ¿Yo? ¡Pase! ¡Y ese punto de encuentro! Deberíais tenerlo a vuestras dos Buscad una luz ¡Luz! Ahí está Se está quedando sin pilas Es código borsa Hace la tela de años que no se usa ¡Hola! Podrían haber usado señales de nuevo Sígueme por Facebook ¿Qué? ¿Yo? ¿De qué estás hablando? ¡Eh, eh, eh! ¡Tenemos compañía! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Démosles una bienvenida como se debe! ¡Pero anda cobertura, weón! ¡Cobertura! ¿Me has llamado? ¡Por el aire también! ¡Curidos! ¡Unidades aéreas! ¡Yo me encargo de hacerlas bajar! ¡Chucha! ¡Eh! ¡Yo! ¡Hit ya! ¡Fuego! ¡Estás bien, Dan! ¡Ayuda! ¡Me ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡What the fuck! ¡Sí, estoy bien, tío! ¡Esto no es nada! ¡What the fuck! ¡¿Estás bien, Dan? ¿Necesitas mi ayuda? ¡Ayuda! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡¿Te hablas a mí? ¿Qué? ¡Descansa un poco! ¡Yo me encargo de esto! ¡Recargando! ¡Puda! ¡¿Me hablas a mí? ¡Fuego! ¡¿Qué? ¡Fuego! ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¡Estoy diciendo fuego! ¡Ah, bien! ¡Recibido! ¡Ah, como que persigue objetivo! ¡Eso es bueno! ¡Yo! ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¡Eh, Dan! ¡Yo me encargo! ¡Distraeré al enemigo con un señuelo mientras tú le disparas! ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Vámonos a mí! ¡Oh, vamos! ¡Vámonos a mí! ¡No, no, no! ¡¿Qué?! ¡Uy! ¡Una gran! ¡Uh, qué buena! ¡No te entiendo! ¡Todo me lo dices! ¡Lo hago, lo hago! ¡Buen trabajo! ¡Vaya plan que me he sacado de la manga! ¡Tú sigue con los cabezalatas! ¡Luego hablamos! ¡Eh! ¡Yo! ¡¿Qué quieres?! ¿Me has llamado? ¡Vamos! ¡Entendido! ¡Ele disparan! ¡Oh! 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 ¡Eso fue! ¡No! ¡Joder! ¿Es que no se cansa nunca o qué? ¡Calla y salta! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Agua! ¡Ese cacharro está empezando a dar demasiado por saco! ¡A un lado! ¡Oh! ¡Joder! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Centro de mando para la Segunda Segunda Seguridad Nacional! ¡Oficina para el movimiento del orden nacional! ¡Pon部長! ¡Lopongiでも Red Alartです! ¡Keyri行動中の Grand Lancerから機能停止信号! ¡Tébo ni侵入した連中だな! ¡Eh! ¡Sonoようです! ¡Grand Lancerを倒したのか! ¡Oh! ¡Era que銃装備で来たもんだ! ¡Hombo長! ¡Odaibareの画像です! ¡Oh! ¡Ware! ¡Ware! ¡Wa! ¡Chinji eso! ¡Subetala! ¡Subetala! ¡Daimu大臣につなげ! ¡Oh! ¡Chinji! ¿Estáis todos vivos? ¡Gritad si estáis muertos! ¡Ja! 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 ¡Ja El británico. Hola. Típico. Anda ya, Bo, pero si tú solo ves pelis por... Ah, vale, la que sale en... Hey, no te lo pierdas. Disculpa. Perdona. Hola, me llamo Dan. Esperta Sniper, qué casualidad. Ah, eres de las calladas pero con carácter. Eso me gusta en una mujer. Puede que si aprendierais modales, no fuera tan callada. Hay que estar a las duras y a las maduras. ¿Esto es todo lo que nos ha mandado China? ¿Una mujer? Soy la teniente primera Fei Li, del Ejército de Liberación del Pueblo. Los robots de seguridad mataron a mis dos subordinados mientras veníamos. Joder, no pretendíamos faltarte al respeto. ¿Así que tú eres al que llaman el superviviente? Las apariencias engañan. Tampoco es tan especial. Fue suerte. Ah, la suerte. A todos nos vendría bien un poco de suerte. Los japos consideran un enemigo invasor a todo el que no lleve una identificación oficial. Así que... todos estamos en el punto de mira. Por cierto, señor. Será mejor que nos movamos. ¡Oh, no! A ver, escarabajo uno a base. Nos dirigimos al primer punto de encuentro. Entendido. Cuarto. Conseguí que alguien de la zona inundada de Shibuya me echara una mano. Espada. Ya, ahora vamos todos juntos. Cinco... El siglo XXI empezó mal. Trece, trece. Y fue poco a poco yendo a peor. El nivel del mar subió. El clima se volvió loco. El 75% de las ciudades más pobladas del mundo quedaron inundadas en ruinas inhabitables. ¡Oh, qué terror! Las autoridades locales y nacionales construyeron hacia arriba, por encima del nivel del agua. Las nuevas ciudades se construyeron utilizando las viejas como cimientos, dejando las capas inferiores. Las capas inundadas, que se pudrieran y se descompusieran. Con la crisis mundial murió mucha gente y surgió un problema. ¿Quién construiría ahora esas nuevas estructuras? Robots. Yo los llamo cabezalatas. No me gustan. Como si a alguien le importara lo que yo opine. La verdad es que ahora necesitamos a los robots más que nunca. Una compañía estadounidense consiguió dominar el mercado. Tecnología robótica avanzada Bergen. Bergen domina el 95% de la industria robótica global. Claro que no llegaron a donde están sin levantar unas cuantas ampollas. La japonesa Amada Corporation demandó a Bergen por robar su tecnología. Para entonces Bergen ya era demasiado poderosa. Amada perdió el juicio. Este fue el único obstáculo que tuvo que salvar Bergen para dominar el mundo. Gracias a ellos, los Estados Unidos son ahora la única superpotencia en el mundo. En el 2040 DC, las potencias económicas mundiales ratificaron la nueva convención de Ginebra. Una de las partes más polémicas fue la cláusula 21, que prohibía el desarrollo de robots que pudieran pasar por humanos o hijos del éter, como empezó a llamarlos la prensa. 40 años más tarde, uno de estos hijos del éter atacó las oficinas centrales de Bergen en Estados Unidos. No solo engañó a los humanos, él tampoco sabía que era un robot. Soy el sargento Dan Marshall. Trabajo para la Asociación Internacional de Tecnología y Robótica. La IRTA formó una fuerza de intervención global, a la que denominó Unidades Óxido, para prevenir cualquier violación de la convención, en especial de la cláusula 21. Contamos con el apoyo total del ejército de los Estados Unidos, que es donde yo trabajaba antes. Hay cosas que nunca cambian. Es así como mi compañero Bo y yo acabamos en Japón. Los Estados Unidos sospechan que el hijo del éter que apareció en América fue fabricado por Yoshi Amada, el legendario genio de la robótica y fundador de Amada Corporation. Hemos venido a arrestar a Amada y llevarlo a Ginebra, cueste lo que cueste. Eso quiere decir que podemos cargarnos a todos los cabezalatas que intenten impedirlo. Y yo espero que lo intenten. ¡América! ¡Te saludo! ¡Dominio, dominio, adiós! ¡Ahhh! ¡Qué divertidísimo! ¡Buen actos! ¡Suscríbete! ¡Lo motivamos! ¡Suscríbete! Gracias.